La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días En este medio en cuanto a ustedes se están dando a conocer, que yo sepa que ya poco a poco, más o menos me lo ha comentado yo mismo, ya están con el aire, y eso es bueno, es bueno que no solo acá, no solo acá en el municipio, sino que afuera en nuestro municipio y afuera en nuestra frontera, toda la gente sepa, en nuestro pueblo hay un grupo de jóvenes que se han fijado a esto y que se han enviado a tener buenos trucos. Agradecemos también el espacio que nos va a poder entrar aquí en Polvario y para extinar la información a usted esta vez. Igual manera, en 2014, de verdad que vamos a tener la parte fuerte también, están invitados para que vengan a los occidentes aquí a participar y aquí los vamos a recibir como ustedes, pero en el temano, gracias por el espacio, que Dios te bendiga. Gracias, como camarógrafo, por este reportaje, el San Juan le sigue reportando por ustedes, John León. Gracias.